¿Estáis? Bienvenidos a vuestro podcast de videojuegos favorito, el podcast que no conocíais pero que sí necesitabais. Bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a Start New Game. Y hoy vamos a tener aquí a estos maravillosos invitados que tengo aquí conmigo, que ahora les vamos a dar paso para que se presenten ellos. ¿Y sobre qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar, como bien podréis estar viendo en el título, sobre el drift de los mandos de PS5 y sobre los exclusivos. Pero antes de ello, vamos a dejar que los compañeros de hoy se presenten. Chicos, todo vuestro. Pues yo soy Cris, también soy streamer. Si queréis seguirme, mi canal es cris-cat con dos T. Y suelo jugar a videojuegos y demás. Aparte soy estudiante de iluminación y cámara de televisión. Y tengo ya hecho informática y demás. O sea que sobre todas estas cosas ya estoy escarmentada. Perfecto. Y ahora que hable mi colega. Pues bueno, yo soy Wooden. Y estoy, digamos que empezando un poquillo también a hacer streamer. Mi canal concreto es Wooden NPC. Y soy criminólogo, ¿vale? Y intentaremos hacer un poquillo de Game Room y demás de investigación. Lo quiero enfocar por ahí. Además de también algunos jueguillos. Principalmente TFT en competitivo. Perfecto. O sea, con lo tuyo está súper interesante. Mucho. Un día hacemos un podcast. Trataremos un capítulo especial de eso. La criminología y demás, ¿eh? Pues bueno, gente. Me decís concreto el tema y me saco lo que queráis. Y tenemos ahí para hablar lo que queráis. Fantástico. Pues gente, aquí tenéis a los compañeros, ¿vale? A Chris y a Wooden. Seguidlos en Twitter. Seguidlos en Twitch que hacen contenido muy interesante. Y estoy seguro de que vamos a tener un podcast muy interesante. ¿De acuerdo? No sabemos cuánto va a durar exactamente. A lo mejor es una hora. A lo mejor son dos horas. Media hora. No lo sabemos. Lo que surja. Vamos a dejar que los temas vayan fluyendo. Y hablando de los temas. ¿Qué temas vamos a hablar? Como hemos comentado, vamos a dividirlo en dos bloques. Vamos a hablar, el primero, que creo que es el más importante, sobre el drift de los mandos de PS5. Abarcaremos también lo que ha ocurrido con mandos en otras plataformas. Y después hablaremos sobre el tema de los exclusivos de PS5. ¿Qué está pasando con los exclusivos de PS5? Vale, chicos. Pues vamos a empezar, si os parece bien, hablando del primer tema, que es el drift. Hace como cinco minutos, antes de que empezáramos el podcast, ya os he estado un poco comentando en qué consiste el tema del drift. Pero para los que estén ahora mismo en el chat o los que vayan entrando, vamos a explicarlo así, muy por encima, muy rápidamente. Tengo aquí mi mando para explicarlo. ¿Qué es el drift? El drift, para los que no lo sepáis, es que el stick con el que tú mueves al personaje, genera, cuando está en la posición inicial, que sería que el personaje está quieto, genera como un movimiento fantasma, por así decirlo, en el que se sigue moviendo. Está haciendo drift, digamos que está como derrapando. Entonces, esto ha generado un problema bastante serio con la tirada de mandos de PS5, estos DualSense 5, que no son precisamente baratos. Estamos hablando de unos 70-80 euros por mando, me parece, recordar. Cuidado. Bueno, entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, Cris, dame tu opinión. ¿Qué te parece lo que está pasando con el tema de los mandos de PlayStation 5? Pues, verás, desde la opinión técnica, por ejemplo, como suele pasar con, por ejemplo, no solo con mandos, suele pasar con muchas cosas, ya sea con gráficas, suele pasar con consolas en sí enteras, o sea, en sí la consola. Eso le pasa con muchos tipos de hardware, que la primera remesa suele tener fallos. Y eso la gente, por ejemplo, al principio no se da cuenta y compra así lo primero, así, no, yo lo más exclusivo, y voy y lo compro. Pero siempre suele tener fallos las primeras ediciones. Por eso siempre es bueno esperarse a después. Si vais a comprar un mando, ya sea un mando, ya sea una consola, una gráfica o cualquier cosa, yo siempre sugiero esperarse un poco a que se vayan corriendo fallos, porque muchas veces, en ciertos casos es el software y en ciertos casos el hardware, como pasa en este caso. Esa es mi opinión sobre eso. Y, Guden, ¿qué piensas tú? No va en mal encaminado, sobre todo cuando en esta generación los precios, la verdad que son excesivos a mi parecer, y ya no es el hecho de que el precio sea excesivo, sino de la falta de stock y la consecuente reventa que está haciendo. O sea, me parece a mí un poco de vergüenza que tú y alguna persona que a la desesperada a lo mejor se busque una Play 5 en la reventa, pague 600 e incluso 800 y 1000 euros que he visto personalmente que estaban pidiendo por ella, y ahora te encuentras con un mando que no funciona, o sea, no puedes jugar bien y a gusto. O sea, no es algo coente, sobre todo con el boom o todo ese hype que ha tenido la Play 5. El problema es que no te lo venden como un mando que no funcione, te lo venden como, o sea, te lo venden en plan, está nuevo, qué tal, que no sé qué, no te lo venden como que no funcione, realmente no es que no funcione, pero es que ese fallo ya lo hemos tenido en otros mandos anteriores también, de primeras ediciones y demás. Por eso, ya te digo, siempre es bueno esperar. Claro, para los que no lo sepáis, de acuerdo, esto del Drift no es algo que haya surgido nuevo con PlayStation 5, ya lo hemos sufrido en consolas anteriores como ocurrió la primera vez que se dio un caso de Drift. A ver, lo del Drift ya viene ocurriendo de varios años atrás. Cuando ha sido más sonado, que hemos visto ya que ha tenido un problema realmente serio, lo hemos visto con los mandos de los Joy-Con de la Nintendo Switch que surgió por primera vez en 2018. Mucha gente, muchos usuarios que empezaron a comprar la Nintendo Switch, empezaron a reportar que el mando, el stick del mando izquierdo, si no me falla la memoria, empezaba como a generar, digamos, movimientos que no estaban ahí y empezaron a sustituirse mandos, empezaron a sustituirse mandos, pero es un problema que se fue agravando con el tiempo. Entonces, esto no es algo nuevo. ¿Qué ocurre? Os lo he estado comentando antes, chicos, antes de empezar, tenemos un canal que lo ha analizado en profundidad y ha descubierto cuál es la raíz de este problema del drifting, específicamente en PlayStation 5, que perfectamente se puede extrapolar al resto de mandos de otras plataformas como Xbox o Nintendo Switch. Este canal es conocido como eFixit, os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver el vídeo porque es un canal bastante técnico, es en inglés, eso sí, en el que destripan un mando de PlayStation 5 para averiguar qué es lo que ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues muy sencillo, los sticks... ¡Uy! Se nos ha caído Gudeng. Vale, ha vuelto. Perdón, perdón. No pasa nada, tranquilo. No pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Cosas del directo. Bueno, eso, por cierto, un pequeño inciso. Estamos ahora mismo en Twitch, ¿de acuerdo? Pero también lo vais a tener este podcast resubido en YouTube y también lo tendréis en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y en todas las plataformas de podcasting, ¿de acuerdo? Para que podáis seguirlo. Estamos en todas las plataformas. Podéis encontrar el podcast como Start New Game. Como usuario de Apple me viene de puta madre. Perfecto. Pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema, la raíz del problema que genera este drifting? Que en los sticks, ¿vale? En los sticks del mando de PlayStation, ya sabéis que en los mandos de PlayStation, los sticks están al mismo nivel. No están separados como, por ejemplo, ocurre con el mando de XFox. ¿Vale? Pues lo que ha descubierto este canal llamado iFixit es que hay una pieza que se llama potenciómetro que tiene una vida útil de dos millones de ciclos. Y tú dirás ahora, ¿qué es eso de dos millones de ciclos? Los ciclos son una unidad de medida que sirve para las piezas electrónicas. Vamos a darle un momento paso a Cris, que quiera hablar. Comenta, Cris. A ver, eso, lo de los ciclos y demás, no es solo para los mandos. Lo sé. Mira, os voy a hacer... Mira, yo por ejemplo, tengo este teclado, ¿vale? No sé si se ve bien. Sí, se ve, se ve. Vale, es un Razer, Black Widow, ta, 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 ta. O sea, este teclado tiene una vida útil de... No recuerdo cuántas pulsaciones era, pero es que la vida útil de las teclas de un mando, de un ordenador, o sea, de un ordenador, de un teclado de ordenador, de clics de un ratón, eso existe, o sea, eso existe y muchas veces no se mira eso a la hora de comprar un periférico, que eso está ahí, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, con mi informática y mi pareja también, nosotros arreglamos muchas veces los mandos de PlayStation, arreglamos mandos de consolas en general y demás, ¿sabes? Pero es por eso mismo, porque todos tienen una vida útil. La vida útil es los clics que le des. Correcto. O sea, que realmente eso que me estás comentando, no es que no considere que sea relevante, pero es algo que tiene todo, ¿sabes? O sea, todo lo que compres de periféricos tiene esa vida de clics o de ciclos, como quieras llamarlo. Claro. Al igual que las baterías de portátiles y demás. Sí. Porque la gente que nos esté viendo, más o menos, sepa que todo lo que compra tiene un ciclo de cargas, un ciclo de clics, un ciclo de tecleos. Hasta los mismos armarios de la cocina y demás, tienen un ciclo de abrir. O sea, los típicos que tú le das un empujoncito y se cierran sol, todo eso tiene un ciclo. Sí, todo eso está medido por ingenieros, arquitectos o el que lo tenga que hacer. Todo eso está medido el número de veces que puedes hacer algo con ese aparato. Exactamente. Bueno, pues para, digamos, para arrojar un poco más de luz en esta situación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que han descubierto los chicos de iFixit? O iFixit, ¿vale? Vamos a ser correctos. Lo que ocurre es que, a pesar de que todo aparato electrónico tiene una vida útil de movimientos, ciclos, llámese como gustes, en este caso, lo que han descubierto con el potenciómetro de los sticks en los mandos de PlayStation 5 es que el material con el que está hecho este potenciómetro es de mala calidad. Para poneros en contexto, porque esto sale todo en el vídeo, que además lo han podido comprobar porque han visto la ficha técnica, aparte de que tiene estos 2 millones de ciclos de vida, hicieron el cálculo y si, por ejemplo, tú eres usuario de PlayStation 5 y juegas durante un, digamos, 2 horas al día a la PlayStation, podrías, antes de que empieces a sufrir este drifting en los mandos de PlayStation, podrías estar un poco menos de 9-7 meses aproximadamente. Joder, eso es muy poco. Claro, ahí está el problema. Ahora, si en vez de 2 horas lo aumentas a 4 horas, se reduce incluso más. Estaríamos hablando de que el drifting podría darse a lo mejor a los 4 meses y si ya eres un enfermo que estás jugando 8 horas al día todos los días, el drifting puede aparecer en menos de un mes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que las piezas con las que se han hecho este potenciómetro se han sustituido por materiales de baja calidad que al cambio de centavos de dólar a euro no llegan siquiera a los 60 céntimos. Sí, ahí puedo llegar, o sea, me refiero. Por ejemplo, nosotros hemos arreglado incluso consolas de Nintendo y demás que lo único que nos ha costado ha sido 40 céntimos de una piececita o de incluso los mandos en plan. Porque, a ver, los mandos en verdad lo que tienen son una placa. Sí, sí. Tienen una placa y en la placa tienen conectado varias cositas, ¿no? Y ya, si hablamos de consolas, pues tienen la placa de la consola y ahí conectan pues restos periféricos de la propia consola. Que, en realidad, son cosas súper baratas. Si os ponéis a pensar, son cosas que no son muy caras porque todo eso se da a base de condensadores, yo qué sé, lo que tú has dicho antes. El potenciómetro. Potenciómetros y tal y cual. En fin, que tienen un montón de tonteritas así que cuestan muy, muy poco dinero. Cuestan nada. O sea, realmente, si tú te paras a pensar lo que cuesta hacer esa consola que es de plástico y lo que cuestan los materiales con los que está hecho ese mando, esa consola y demás, realmente la consola llega a valer por 30 euros a lo sumo. Pero realmente lo que cuesta de la consola no es los materiales de lo que está hecha. Claro. Lo que cuesta es el software que lleva dentro. O sea, lo que cuesta es la programación de todo lo que lleva dentro para que tú disfrutes de una buena interfaz y disfrutes de algo guay. Exactamente. Entonces, a ese punto es al que yo quería llegar porque siguiendo esa regla de tres, este drifting, según la propia iFixit, iFixit no se puede arreglar con un parche como ocurre cuando surge un problema en PlayStation. No tiene solución porque es un problema de hardware. Es un problema físico. Entonces, por ejemplo, Gooden, te pregunto, ¿tú cómo ves el hecho de que se genere este problema simplemente con tal de ahorrarte unos céntimos? Cuando, Chris lo está diciendo aquí, que realmente donde está el dinero, la inversión del dinero, es en la parte del software, ¿tú cómo ves este movimiento por parte de la empresa? Pues creo que un poco incluso a la desesperada cuando he visto incluso noticias en las que decían que la PS5 le podría salir, digamos, a pagar, ¿no? Sale a pagar, como la típica frase, en la producción. Es decir, estarían vendiendo por debajo del precio que le cuesta. De hecho, lo hace. Todas las consolas actualmente, todas las consolas actualmente, ninguna da dinero por venta. Solo la Nintendo Switch, perdona que te haya cortado, Gooden, solo la Nintendo Switch a día de hoy está recuperando ventas porque ya tiene más de dos años de vida. Pero ahora mismo, Xbox Series X, Xbox Series S y PlayStation 5 pierden dinero por venta. Hasta que no pase un año o dos años y se consoliden, no van a empezar a ganar beneficios. La Switch... O sea, ya ayer comenté algo sobre los japoneses y demás. Sí, sí. Nintendo es japonesa y los japoneses no es que apuesten por sus propias cosas, pero sí que es verdad que a los japoneses les mola mucho el rollo que lleva Nintendo. Entonces, Nintendo realmente fuera de Japón quizás no vende tanto como dentro de Japón o China. Perdona, Cris. María AG14, muchísimas gracias por tu follow. Bienvenida a la familia de los compitruenos. Un besazo. ¡Bienvenida! Y te mereces todo lo bueno que te pase. Perdona, Cris, continúa. No, me parece genial que te haya seguido esta chavada. Y que aparte que es eso, que fuera de Japón, por ejemplo, pues a lo mejor no vemos tanto lo que genera Nintendo porque realmente si te pones a mirar, en Japón se venden muchos juegos de Nintendo y demás que aquí nosotros ni conocemos. Allí se vende, allí hay mucho más de Nintendo, el universo Nintendo allí es mucho más que lo que hay aquí. Y con la de personas que hay en Japón y las de personas que hay en China, en China, Corea y demás que es donde vende más Nintendo, realmente son muchos más que lo que viene siendo Europa o demás. O Norteamérica. Que es mucho más lo que vive allí que lo que vivimos en el resto del mundo. Guden, ¿querías decir algo? Un apunte, sin embargo, hace poco vi en... Pues tengo un amigo que es aficionado a la gráfica y entonces muchas veces veo este tipo de cosas y las comparto con y demás. Y me salió una que es bastante curiosa que era en las unidades de venta por cada marca, digamos, ¿no? Sí. Y Nintendo estaba entre las, digamos, cinco en la historia. ¿Sabes? No me acuerdo exactamente. Podría decir que la tercera incluso, pero me parece con los datos que ha dado la compi... Por número de... Te refieres por número de consolas vendidas, ¿no? Exacto. Me parece una puntuación interesante. Sí, sí. Cuando tiene un mercado tan concreto. Además, voy a hacer un añadido a lo que acaba de decir Guden porque puedo daros los datos casi exactos, ¿de acuerdo? Yo siempre, ya lo comenté en el anterior podcast, pero yo utilizo VG Charts para informarme un poco sobre las ventas, ¿no? Entonces, podemos ver claramente que alrededor del mundo actualmente, aunque es verdad que PlayStation 4 ha vendido 115 millones de consolas, Switch actualmente, a día de hoy, alrededor del mundo tiene muchas más unidades vendidas que por ejemplo PlayStation 5 o PlayStation 4. Para daros cifras exactas, Switch no solo en Japón o Norteamérica, alrededor del mundo tiene exactamente en la friolera de 339.852 copias vendidas en el mundo frente a 177.695 de PlayStation 5, Xbox Series X y S 103.263, PlayStation 4 54.423, Xbox One 23.444 y Nintendo 3DS 1.666. Fíjate, he dicho ya la tercera por no pillarme los dedos y sin embargo está ahí... Sí, yo de hecho tengo una de... Muchas gracias, también le ha dado follow al canal, muchísimas gracias, bienvenido a la familia de los compitruenos, un besazo y te mereces todo lo bueno que te pase. ¿Tinoco no será mi Tinoco, no? ¿Eres mi Tinoco de Sevilla? No sé, Tinoco12, muchas gracias. Pues se puede ver, ¿no? O sea que hay una tendencia en la que ahora mismo se puede apreciar que Nintendo Switch está a la vanguardia de la venta de consolas, muy por delante de PlayStation 5. También cabe destacar que cuando compramos una Play, cuando compramos una Play o una Xbox, estamos hablando de gente que le gusta jugar a juegos que son más... Hablamos ya de un God of War o hablamos ya de un Assassin's Creed, hablamos ya de cosas que son más... Muy concretas. Más de gamer, ¿no? Pero cuando compramos una Switch, por ejemplo, yo me compré la Switch y me compré en Mario Party. No, sí, sí, sí. Que me refiero. Es interesante lo que comentas porque eso va a ser exactamente el segundo bloque. Guárdatelo, Chris, porque lo vamos a comentar en el segundo bloque. En el segundo bloque, gente, vamos a estar hablando precisamente del tema de los exclusivos, tanto de PlayStation 5 como haciendo un poco la comparativa siempre de manera constructiva con otras plataformas como Xbox o Nintendo. Entonces, centrándonos en el tema de... Sí, por favor, dime, Gwen. Un poquito el tema e incluso, o sea, para, digamos, valorar incluso más el... Por favor, dame tu valoración. ...de Switch tiene incluso menos vida que lo que es Play 5 porque Switch salió o sea, Play 4 salió a posterior. Es decir, ya no solo comparas el nivel de venta sino en un espacio de tiempo más corto. Totalmente. Pero ahí te puedo decir otra cosa. A ver, ¿recuerdas, o sea, la Play 3? ¿Recuerda que salió, no sé si la Wii, no recuerdo si salió entre medias de la Play 2 y la Play 3 o salió entre la Play 3 y la Play 4? Te lo voy a decir exactamente. ¿Puede ser? Yo creo que que salió entre la Play 2 y la Play 3 pero la Wii ha tenido una vida útil casi que hasta ahora. Vamos a ver, de hecho, a día de hoy todavía siguen saliendo. Mira, la fecha de lanzamiento exacta de la Nintendo Wii fue el 19 de noviembre de 2006 en Japón, perdón, en Norteamérica, el 2 de diciembre en 2006 en Japón, el 7 de diciembre de 2006 en Australia y en Europa el 9 de diciembre de 2006. Bueno, pero la Wii sí tienes que tener en cuenta que salió después... No recuerdo cuando salió la Play 3 ni cuando salió que la Play 3... Bueno, la Play 3 fue bastante después de 2006. Sí, sí. un par de años después por lo menos. Mira, te lo digo exactamente, la fecha de lanzamiento en Europa de la PlayStation 3 fue un año después, el 23 de marzo de 2007. Vale, pues la Play 3, que por cierto para mí ha sido la mejor Play, la Play 3, por ejemplo, ha tenido vida útil incluso después de la 4. ¿Por qué? Porque la Play 3 fue una de las que ha estado mejor hecha, mejor hecha al menos que la Play 4. y la Wii, por ejemplo, ha tenido una vida útil mucho más larga pero porque Nintendo hace las consolas no pensando solo en gamers, que yo creo que Nintendo eso es lo bueno que tiene, que Nintendo no hace solo pensando en gente que le gusta jugar juegos, que se pasan una historia y no sé qué y no sé cuánto, sino a gente que le gusta jugar cuando está en familia o gente que le gusta jugar cuando está en reunión con amigos y demás y yo creo que por eso Nintendo las consolas que hace tienen tantas ventas y son consolas que al final quieras o no se consolidan tanto y son al final Nintendo realmente tiene muchas consolas porque tiene más consolas que Play y demás pero Nintendo también porque lleva sacando consolas desde antes que Play pero las consolas que está sacando de última generación las últimas que está sacando son consolas que duran muchos años porque porque son consolas que es para eso para jugar con gente son consolas para conectar a la gente y ya si hablamos de las consolas portátiles como la Nintendo SP Nintendo Game Boy Nintendo demás pues ya aquí nos perdemos en un mundo porque es que son consolas que han vendido también una barbaridad y mucho más que una que una PSP o mucho más que incluso que su propia Wii U yo creo sí sí totalmente totalmente yo creo que Switch ha sido una evolución de su Wii U que yo creo que pensó en hacer con Wii U una 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 Nintendo Switch pero y la sacaron así de rápido por competir por la que estaban en el mercado en ese momento que no recuerdo cuál era pero creo recuerda que era la Play 3 y pero más que nada para competir con la PSP o no sé si ya estaba la PS Vita no sé para competir con la PS Vita creo que era creo que sacaron la Wii U para competir con la PS Vita y fue un pequeño fracaso y al final pues han sacado la Switch que la Switch yo creo que es una de las mejores consolas que hay ahora mismo podéis decírmelo o sea yo qué sé podéis decirme lo que queráis pero si que tiene un montón de juegos que son para gamers y son juegos y tiene juegos también que son para gente que no les gusta adentrarse tanto en el mundo gamer sino en plan que les gusta un Juke Dance o que les gusta un Mario Party o que les gusta cosas así que no son para que por cierto que por cierto pequeño inciso hoy es el 35 aniversario de la saga de Legend of Zelda felicidades grande grande en grande Zelda 35 años me siento muy boomer pensando que Zelda tiene ya 35 años por favor o sea a dónde estamos llegando se nos va la olla bueno para resumir para terminar de resumir un poco el tema este el tema del drifting en general con lo que digamos la conclusión que saca el canal de iPixit nos comentan un poco esto el tema de que bueno se le ve como cambia esta pieza del potenciómetro para arreglarlo por una pieza de mejor calidad con unos materiales que se nota que son un poco mejores entonces en conclusión que pasa que si te la juegas a abrir tú el mando si tienes los conocimientos oportunos para poder cambiar esta pieza y no temes que vas a destrozar el mando de playstation 4 puedes jugártela a cambiarlo tú mismo los potenciómetros luego vuelves a poner las soldaduras como sean de la manera correcta para que el mando siga funcionando pero a costa de perder la garantía esto es un dato importante que todo el mundo que nos esté escuchando tiene que tener en cuenta si tú abres cualquier producto por tu cuenta de playstation automáticamente pierdes la garantía esto pasa no solo eso te va a decir no solo en playstation sino también en nintendo en equipo en cualquier producto pierdes la garantía automáticamente entonces como al dato os cuento una anécdota personal de que abrí un MacBook y le aumenté el SSD le aumenté la memoria interna y le aumenté varias cosas bueno lo puse en plan empepinado y quise venderlo y el chico que me lo quería comprar me dijo ah pero lo has abierto digo sí pero vamos que ya de todos modos ya tiene varios años ya no tiene garantía pero se supone que la garantía de Apple pues es como de por vida se supone no sí a mí me pasa lo mismo yo tengo la Xbox 360 en mi caso por ejemplo eso yo le cambié la memoria le cambié el disco duro pero porque en este caso la Xbox 360 sí tiene un compartimento extraíble para poder cambiar tú manualmente la memoria entonces ahí no hay fallo de que pierdas la garantía pero aún así lo estaba abriendo alguien que era cualificado para hacerlo o sea que tengo mi título y mi cosa para poder abrirlo sí pero no estás certificada por esa empresa entonces eso ya es certificada por Apple pero lo podía abrir me refiero con todo eso me refiero que sí que pierdes la garantía y demás pero muchas veces a lo mejor te pierdes poder seguir utilizando algo que puedes utilizar y algo que puedes que no tienes por qué tirar o algo que no tienes por qué desechar porque pierdas la garantía cuando es que tengo un montón de cosas en casa que en vez de tirarlas las he arreglado eso está de lujo o sea no las he arreglado yo todas me refiero entre mi novio y yo hacemos muchas cosas de ese tipo que muchas veces no es solo que pierdes la garantía y demás mira porque te den por culo que me da igual la garantía que voy a dar porque sé que después te voy a llamar para que me des garantía y me vas a mandar a tomar por culo y no me vas a arreglar nada claramente o sea que básicamente muchas veces merece más la pena dejarte hacer que 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 ceñirte a una garantía imaginaria porque realmente después la garantía en plan no es que es solo si te cae un rayo a las 3 de la tarde mientras está el sol en cubito supino y no sé qué no sé cuánto ¿sabes? entonces verás es más y para complicar un poco más las cosas hay algunas marcas como por ejemplo en este caso Aorus que hace poco adquirió un portátil de la marca y digamos que el almacenamiento solo trae un SSD y yo quería como que ampliarlo entonces llamé a a la tienda en la que lo compré y en este caso concreto ni siquiera el técnico de la tienda certificado que ya ha hecho otros arreglos o ha hecho otras ampliaciones podría abrir el portátil tiene que ser la propia marca la que te lo abra y te lo usa que tú claro como te pones en contacto con una marca con Aorus para que te amplíe la memoria de un portátil que tú has comprado como poder puedes pero el problema no es solo que puedas sino que ahora te va a cobrar lo que vale el portátil más lo que vale el portátil el servicio no solo eso lo que tardará y muchas más cosas claro olvídate del portátil por lo menos en un medio es que eso es otra que yo considero que las marcas deberían considerar en plan de ¿por qué tardan tanto? es que no lo entiendo yo mandé una vez un portátil porque se me partió la pantalla y estaba en garantía y no es que se me partí sino que me explotó la pantalla en la cara ¿sabes? en plan de no sé estaba tan tranquilo en el portátil y explotó la pantalla no tenía sentido o sea que yo no lo había dado golpe ni nada que eso ya entraba dentro de la garantía y un mes con el portátil y al final tuve que comprarle una pantalla porque me decían no esto que le ha dado un golpe digo no no le den ningún golpe me ha explotado la pantalla en la cara en dos meses llevo yo con un portátil que de repente yo creo que es de placa base que se frió y estaban como que buscando a ver dónde está el fallo de la placa y dos meses literal dos meses llevan con el portátil buscándole el fallo mira con lo fácil que es averiguar eso porque a mí me ha pasado con un portátil que yo tenía un alienware que yo tenía y me pasó algo parecido que se me frió la la gráfica interna del portátil se fue a la puta y eso abrí el portátil a mí es que lo de las garantías me estuvo al carajo verdad yo lo abro directamente y me da igual de las garantías yo lo abro le di con el tensiómetro y demás lo llevé a que le hiciesen un rebaling a la a la a la a la placa base y demás a ver si se solucionaba pero nada al final fallo de fábrica y ya está y y como me dio en plan dos años y pico después de comprar el portátil ya la garantía me iba a decir que me que me que me coma tres picos que le daba igual pues claro entonces haciendo un poco de resumen vosotros que pensáis respecto por ejemplo en específico esto que estamos hablando por el tema de tanto de jugártela para perder la garantía y arreglarlo tú mismo comprando una nueva pieza sabiendo que a lo mejor puedes arreglarlo o no vosotros pensáis realmente que que es lo que pensáis os lanzo directamente la pregunta que vosotros creéis que la empresa sea la que sea vale en este caso pues estamos hablando de Sony con Playstation pero esto se puede extrapolar a cualquier empresa creéis que una empresa que se dedique a videojuegos como Sony Nintendo Microsoft lo que sea tendría que hacer una inversión más potente en cuestiones de hardware o es un movimiento inteligente el decir oye pues mira vamos a ahorrarnos unos 40 o 50 céntimos porque claro dentro de lo que cabe podríamos entender entre comillas desde el punto de vista empresarial que lo que una empresa quiere es ganar beneficios como es lógico eso nadie lo discute es lo normal si tú creas una empresa tú quieres ganar beneficios como es normal pero ¿a costa de qué? ¿a costa de qué? ¿a costa de crear mala imagen? exactamente es que eso yo no lo veo bien o sea si prefiero gastarme que es 200.000 euros más que creo que no llega ¿sabes? en base a los mandos que hayan hecho de la primera remesa creo que no llegará a 200.000 euros pero por ponerte ¿sabes? yo prefiero gastarme un poco más y dar un buen servicio lo digo como persona que ha trabajado por ejemplo en un corte inglés yo he sido vendedora de corte inglés y en corte inglés nos enseñan a no engañar a la gente sino a asesorar al cliente con lo que mejor necesite o sea no engañarlo nunca y yo creo que eso la filosofía que tiene corte inglés yo creo que debería tenerla mucha gente claro porque lo hablo desde dentro porque mucha gente se piensa que corte inglés es algo X no sé qué pero no lo hablo desde dentro y creo que mucha gente debería tener esa misma filosofía de no engañar a la gente o sea ¿qué quieres? buena imagen ¿qué quieres? ¿que te vuelvan a comprar o quieres que te compren una vez y digan esto es una puta mierda y ya no lo compro más porque si vas a seguir sacando productos querrás que te sigan comprando a la siguiente que saques te van a decir mira esta es la primera remesa pues no la compro pero la siguiente va a salir mejor vamos a darle vamos a darle un momento paso a Gooden que quería comentar algo Gooden a ver yo voy a dar otra versión digamos que a ver yo estoy a favor de lo que ha dicho la compi por supuesto siempre tienes que dar una mejor calidad y algo que de una vida pero realmente estamos en una en una etapa o llevamos unos años en el usa y tira ¿vale? por así decirlo entonces ya no es y que después el problema es nuestro porque por ejemplo con el tema de las nuevas tarjetas gráficas que han salido ahora y ya no es solo por extrapolarlo a otro sector dentro del mismo tema y por ver que no solo pasa con el tema de las play con las tarjetas gráficas por ejemplo la serie 6000 de AMD o la serie 3000 de Nvidia el stock que ha salido ha sido bajísimo pero bajísimo y ya a esto se le suma por ejemplo el tema de los minadores o sea los minadores los mineros perdón los mineros de bitcoin exacto ¿qué pasa? que por ejemplo sale Sotac se ven gráficas que no valen lo que están pidiendo por ellas porque a los dos meses están dando Sotac y bueno eso es deprimente y está la gente a la desesperada comprando y volviendo a comprar ya sabiendo lo que hay con esa marca porque no hay stock entonces al final a las grandes marcas les da igual porque siempre hay alguien que lo compra que al final por eso digo que el problema es nuestro porque nosotros mismos compramos igual que con la reventa o sea la gente va a comprar a la reventa entonces eso nunca va a cambiar si nosotros decimos no mira es que no lo voy a comprar que estaremos la minoría digamos que si lo hacemos y dicen mira no yo quiero que hay si no me quedo sin nada porque es que esto no lo quiero no voy a perder mi dinero pero eso ya le da igual y a cualquier precio quiere tener lo último lo quiere tener ya y entonces al final eso se retroalimenta hace que las marcas de gaming de consolas de portátiles sigan creando barato y que duren poco al final o sea básicamente si tienes dos años de garantía pues te va a durar dos años y un día claro entonces eso con Apple no pasa por ejemplo claro entonces por ejemplo para terminar ya con este bloque y dar paso al siguiente de acuerdo lo que se puede terminar viendo en el vídeo de iFixit que comenta con esto lo que si dicen es un pequeño detalle que me llamó la atención ¿no? si vale ok Cris no pasa nada ahora vuelve la compañera ¿qué pasa? que iFixit terminan diciendo que puede ocurrir ¿no? que a lo mejor puede darse el caso no es que todos los mandos de Playstation vayan a tener exactamente este drifting al mismo nivel sino que puede darse que a lo mejor pues tire un un mes arriba un mes abajo puede puede venirte antes o puede venirte después o puede no ocurrirte podría no ocurrirte también puede darse el caso pero en general yo he escuchado vuestra opinión la verdad es que estoy mayormente de acuerdo con vosotros y sobre todo eso pienso ¿no? que lo que ha comentado Cris que me ha parecido un dato más interesante que es ¿dónde se invierte más? en la parte de software porque tienes que tener un buen software para que el mando tenga todo lo que o sea todas las funciones que te ofrece eso lleva una ingeniería de software detrás entonces si no me das una buena ingeniería de software lógicamente da igual que el mando sea el más bonito del mundo si es una mierda y no funciona no me vale de nada entonces no seas tan rácano de ahorrarte 40 asquerosos céntimos y ponme piezas de calidad tío que es que estamos como tú bien has dicho Wooden estamos muy mal acostumbrados sobre todo al tema de al tema de piecitas de plástico muchas piecitas de plástico tío ponme piezas que tú digas tío este material estoy seguro como pasa con los móviles con los smartphones a día de hoy muchos smartphones utilizan aluminio que es bastante mejor que el plástico y tienen mucha más durabilidad y tienen muchísima más vida útil así que desde aquí gente para los que estáis en el chat y desde aquí lanzamos el mensaje por lo menos yo a estas empresas por favor haced productos de mejor calidad que nosotros entendemos que vuestro principal interés es ganar beneficios pero esos beneficios van a ser muy pasajeros si solo queréis vender para una vez y no volver a hacerlo si no tenéis un público que os vaya a venir a seguir comprando productos ¿de acuerdo? lo dejamos ahí ese tema y vamos a dar paso al segundo bloque que ya ha vuelto la compañera y sé que está de acuerdo conmigo vamos a dar paso al segundo bloque porque ya lo vamos a enganchar con esto que es hablando del tema de los exclusivos principalmente hablando de la parte de Playstation por la que toca pero también tocando otros palos como puede ser Nintendo Switch que hemos comentado algunos temas interesantes antes y Xbox ¿de acuerdo? entonces ¿qué está pasando con los exclusivos de Playstation? no sé dadme vuestras opiniones generales para empezar de Playstation he encontrado que hay muy pocos en comparación por ejemplo con los que hay con Xbox Series y después ya con Nintendo Nintendo X siempre sigue su misma línea los exclusivos para Nintendo son siempre los mismos y de ahí no los va a sacar nadie y yo creo que Nintendo vende por eso mismo también que es lo que comentaba antes que yo creo que Nintendo vende mucho también por los exclusivos que tienes porque son exclusivos que les gustan a todo el mundo y aparte ya lo que decía antes en plan con el rollo de Mario Party bueno o sea si quieres jugar algún Mario ya para empezar tienes que tener una consola Nintendo no puedes tener otra consola sí y ese es el fallo que yo creo que tiene Playstation y Xbox también ¿verdad? pero hace unos años por ejemplo con Play 1 Play 2 no pasaba eso con Play 1 y Play 2 habían más exclusivos de los que hay ahora por ejemplo con Play 4 incluso con Play 3 también había muchísimos más exclusivos de los que tenemos ahora con Play 4 que en Play 4 tú a veces dices bueno Paua esta mierda me voy a comprar me voy a gastar 600 euros por ahí que vale la Playstation 5 pues no es que prefiero tener ordenado Paua a 200 juegos más en Kuden había levantado la mano antes ¿qué querías decir? y un inciso a lo que ha dicho la compi lo hemos dicho antes o sea los 35 años de Zelda avalan lo que está diciendo o sea la gente le gusta Zelda o sea la gente se va a seguir comprando la Nintendo si siguen saliendo Zelda es que de igual Zelda Mario e incluso Pokémon es que lo iba a decir ahora mismo la gente se va a seguir comprando ojo al dato voy a daros un dato interesante porque esto lo comenté en el podcast de ayer hablando sobre el Nintendo Direct que me pareció curioso estuve haciendo un repaso sobre las presentaciones tanto de Third Party como de First Party que hizo Nintendo en el Nintendo Direct el día 14 y pasó una cosa muy curiosa y es que se presentó salió me parece que se llamaba Onuma no me acuerdo bueno la cara más visible de la franquicia Zelda que lo primero que salió presentando diciendo oh seguramente me habréis visto y habréis dicho vaya va a presentar por fin Zelda Breath of the Wild 2 pero no resulta que el desarrollo sigue en desarrollo valga la redundancia pero mientras tanto mientras sale información nueva os vamos a dejar con esto pum anuncio de Zelda Skyward Sword HD automáticamente el chat se dividió en dos entre los que dijeron maravilloso me encanta lo adoro y entre los que dijeron qué mierda estás haciendo con tu vida vamos a ver gente para poneros un poco en contexto no sé todos los aquí presentes conocemos Zelda Breath of the Wild sí vale no bueno tengo que pedir perdón porque Zelda es uno de mis asignaturas pendientes no pasa absolutamente nada en un momento de mi vida en cuanto supere la fase de oposición pueda viciar un poquito a esa saga no te preocupes para mí no es un juego al que yo haya jugado pero es un juego al que he visto jugar vale porque es pareja a mí han sido muy viciados a ese juego y yo he muchos juegos a los que bueno no tantos hay algunos juegos a los que no he jugado y solo los he visto jugar pero Zelda es uno de ellos vale pues para poner te tomo el apunte y creo que empezaré a ver en ratito gameplays y me pondré al día es chulísimo vale pues para poneros para poneros un poco en contexto perfecto para poneros un poco en contexto Zelda Breath of the Wild es el último no es el penúltimo juego de la saga que ha salido justo antes de Hyrule Warriors la era del cataclismo de acuerdo entonces este Zelda Breath of the Wild bebe directamente de Zelda Skyward Sword todos los que conocen Zelda Breath of the Wild saben que por ejemplo tienen cosas como el objeto llamado la parabela que es básicamente como tirarte en paracaídas tienes una barra de resistencia que se va gastando mientras vas corriendo escalando etcétera y puedes usar ítems puedes combinarlos puedes usarlos equipártelos todo eso bebe directamente de Zelda Skyward Sword que además a mí personalmente que yo lo jugué en su versión original en Nintendo Wii cuando salió porque me pareció absolutamente maravilloso cuenta el lore por cronología cuenta el lore más antiguo de la saga Zelda ¿vale? que cuenta la creación de la espada maestra o sea si quieres enterarte de toda la cronología empieza por Skyward Sword directamente y esto es algo que la gente no sabe que mucha gente vio el Skyward Sword y esto lo sé porque lo vi en el chat directamente del canal de Nintendo España que decían directamente ¡ay! el Zelda este le han puesto una pequeña ma... ostras ¿what the fuck? no sé he oído algo romperse y me acabo de asustar porque he oído algo romperse creo que tengo un fantasma en mi casa bueno entonces para resumir no estaba de acuerdo contigo seguro que me ha dicho que no estaba de acuerdo yo creo que era el fantasma de Link que ha venido a decirte algo entonces ¿qué pasa? lo que... en relación a lo que está diciendo un juego que se nutre bastante en estética y en esta dinámica es el tan popular ahora Genshin Impact también también que además el Genshin Impact ha sido un éxito rotundo también hablaremos un poco de él pero bueno en resumen el chat se dividió en dos entre los que dijeron esto es una basura y los que dijeron maravilloso te aplaudo ¿por qué? porque llevábamos un año y medio por lo menos sin un Nintendo Direct teníamos algún Nintendo Direct Mini en el que presentaban una third party que no tenía mucha importancia era algo que estaba ahí que tú dices bueno pues es Nintendo ya está no pasa nada es correcto vale pero claro con el anuncio de un nuevo Nintendo Direct después de un año y medio sin información real de peso la gente volvió a liarla porque volvieron a poner las expectativas tan por la estratosfera se filtró días antes un supuesto documento por Twitter que hizo volar las redes hablando de que iban a presentar un Mario Odyssey 2 que iban a presentar la Nintendo Switch Pro que iban a presentar Splatoon 3 que ese fue lo único que acertaron que iban a presentar el Bayonetta 3 una serie de cosas que tú dices el Metroid Prime 4 un montón de locura lo único cierto que hubo de ese documento fue Splatoon 3 que fue el bombazo final del Nintendo Direct ¿vale? para los que no lo hayáis visto gente el directo anterior y el podcast anterior podéis ver el repaso Spam Ninja entonces cuando ocurrió esto que os comento del Zelda Skyward Sword la gente decía que no estaba justificado que valiera 60 euros ¿por qué? porque dice que es que no hay una mejora sustancial lo suficientemente sustancial como para justificar ese precio porque hacían la comparación directa del remake de Demon's Souls para Playstation 5 que son 80 euros que también me parece una salvajada aunque haya una mejora sustancial en todo tanto en gráfica como en jugabilidad pero ¿vosotros qué pensáis? a ver sinceramente me he perdido en Bayonetta dame o sea tú conoces el Demon's Souls ¿no? el Demon's Souls no bueno Demon's Souls cronológicamente viene antes de toda la saga Dark Souls vale pues Dark Souls sí conozco los juegos no los he jugado todos solo me puse a jugar el 1 y empecé a tener una ansiedad dentro de mí me estaba un poco muriendo y dije mira yo para jugar y morirme prefiero no jugarlo me hubiese parecido increíble pasármelo pero me estaba pareciendo súper hiper mega complicado entonces lo dejé pero en relación en relación te relanzo la pregunta por cierto gente en el chat también podéis darnos vuestras opiniones ¿pensáis que está justificado los 60 euros del remaster que no remake del Zelda Skyward Sword? remaster no yo jamás estoy de acuerdo con que se pague más de lo que ha costado ese juego porque ese juego realmente no costó eso y además pasó hace tiempo con un juego de Wii que creo de hecho que era de Zelda o creo que es incluso el que estás diciendo tú el Skyward Sword puede ser sí que se vendía en Wii con un mando incluso y valía no sé si era uno sí sí era un mando dorado yo lo sigo teniendo el mando edición nirule pues no sé si costaba 60 o 70 euros para ir el juego ¿no? con el mando más o menos y ahora se está vendiendo solo el juego que es un remaster que no es un remake que es un remaster y además es que esta conversación la he tenido con mi pareja la tuve con mi pareja hace un par de días digo es que si es un remake me parece medianamente aceptable ¿vale? pero si es un remaster solo que estás poniendo el juego que se vea bien no me parece bien que estés cobrando esa millonada y encima sin dar nada aparte cuando ese juego ha estado vendiéndose junto con un mando ¿tú qué piensas? ¿Guden? ¿te puedo contestar con una pregunta a los gallegos? por favor ¿qué piensas de los 99 pavos que valía la PS1 hace poco cuando la sacaron? sinceramente vamos a ver esa Playstation que dos días antes básicamente de salir otra vez te daban dos euros en el game por poner algún ejemplo de segunda mano la Playstation que ha sido la más pirateada de toda la historia de hecho creo que la Playstation 2 fue más pirateada incluso incluso pues ahí está de hecho yo recuerdo que me la trajo mi padre estábamos estábamos de vacaciones y me la trajo con el demo y diez juegos que sean no originales la verdad y y era o sea era tan fácil y es como la ves salir y te da el boom cuando te la encuentras en perfecto estado yo mismo lo tengo ahí porque es una Playstation que dura te pega te pega te pega el golpe de nostalgia si si pero te digo yo a ti que 99 euros por una Playstation 1 cualquiera te la vendería por menos para ir tan corriendo y ese boom que dio esa Playstation cuando yo por ejemplo la tengo aquí que hace tiempo que no lo uso la verdad pero está en perfecto estado y esa ¿de qué año es la Playstation 1? la Playstation 1 pues te lo digo ahora mismo vamos pero creo que es del 90 y 20 años o más tiene y sigue funcionando a ver te lo voy a decir dame dame un segundo la Playstation 1 salió de lanzamiento en Europa el 29 de septiembre de 1995 bueno pues te voy a decir una cosa reenganchando un poco con el tema anterior el mando me sigue funcionando perfectamente maravilloso a eso tengo respuesta también maravilloso las cosas antiguamente se hacían para durar exacto hemos evolucionado con compre y tira esto esto engancha con el tema que hemos comentado antes del drift claro es que sí engancha totalmente porque básicamente antes se hacían las cosas porque estaban recién hechas y eran en plan estaban haciéndolo lo mejor posible para que la gente la compraran y supiesen que era algo duradero y era algo que iba a estar ahí por mucho tiempo claro entonces y ahora lo hacen al revés ahora lo hacen para que dure el tiempo justo para que te dé tiempo de crear lo siguiente la siguiente generación claro de hecho de hecho de hecho esto lo comenté yo en otro es muy penoso yo lo comenté esto en otros podcasts ya no es por el tema de la obsolescencia programada que tienen absolutamente todos los aparatos en hoy en día sino que por ejemplo podemos verlo claramente sobre todo en digamos entre comillas la guerra entre Xbox y Playstation ¿qué pasa ahora con Playstation 5 y Xbox Series X? que son lo que son no es una guerra perdida para Playstation no es por la guerra en sí sino porque estas consolas Next Gen que se catalogan como Next Gen son lo que debería haber sido Playstation 4 y lo que debería haber sido Xbox One X pero se cataloga como Next Gen porque mira me han metido RDNA 2 y otra tiene una SSD que no podía albergar otro de estos ¿tú has tenido XBOX? tengo XBOX no las actuales tengo la última XBOX que he tenido básicamente porque soy pobre no por otra cosa ¿has tenido XBOX One? no me he quedado en la 360 vale yo ahora mismo tengo una XBOX One S de una serie especial así súper chula la verdad es que la única serie que tiene un terabyte de de almacenamiento porque la tengo en plan una versión especial del Gears of War que bueno ya así un poco de vacile porque es súper chula que la enciende y hace así chon 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 la apaga y hace ruiditos también metes y sacas el CD y es maravillosa porque te hace ruiditos así maravilloso o sea es súper muy chula y el mando también está muy guay y lo que es la XBOX pues también está muy guay los que conozcan la ¿cómo? esta curra esta curra sí, sí está muy chula esa versión que por cierto cuando he visto versiones de Play no he visto lo mismo o sea no he visto lo mismo en plan en una en una serie especial de de Play que tú digas no es Playstation tal la vamos a sacar con yo que sé ponte con una skin de de Assassin's Creed ¿no? no sé lo único que te saca es que la Play por fuera está pues tiene unos vinilos así sí por cierto pero mira mira qué preciosidad bueno para los que nos estáis escuchando en podcast para los que nos estáis escuchando en podcast obviamente no estaréis viendo pero Gude nos está enseñando una Playstation que funciona en perfecto estado que es maravillosa o sea una de las mejores consolas que ha dado el mercado siguiendo con lo que estaba diciendo si no te importa me refiero que creo que Xbox mira más por el comprador que que Play si si soy o sea si un poco mi punto de vista creo que Xbox mira un poco más por el por el comprador más que nada por eso porque si tú estás comprando una serie especial no solo estás comprando unos vinilos estás comprando algo más y Xbox ¿qué hace? pues mira te da más almacenamiento encima te da una Xbox que está no es un vinilo ni siquiera lo que te está poniendo lo que te está poniendo es que la Xbox está hasta como rajada así y demás sí es que la tengo en el salón si no la traía para acá y os la enseñaba que tiene como como que está como como si la hubieran no sé es maravillosa no si los sonidos los sonidos que salen de la propia Xbox y no tenemos claro claro no tenemos que irnos ni siquiera muy lejos perdona que te corte Gris no tenemos que irnos ni siquiera muy lejos Cyberpunk 2077 que sacó una versión exclusiva de Xbox de Cyberpunk y eso es maravilla pura después Playstation eso no lo hace encima te saca un mando que está hecho una mierda o sea ¿de qué me estás hablando? ¿sabes? o sea para mí Xbox y ya hablando de lo que dijimos antes fuera de cámara que era del Game Pass comparándolo con el Playstation Network sinceramente yo creo que el Game Pass se lleva de calle a la gente porque ya que me haces pagar por jugar en internet pues por lo menos te voy a dar algunos beneficios más Game Pass ¿qué hace? pues al menos te deja jugar a juegos en el ordenador si tienes contratado el Game Pass te deja jugar en juegos en la Xbox y en el ordenador bueno y ahora y ahora en ordenador y tablet porque ahora has sacado xCloud que te permite jugar también en dispositivos móviles pues mejor todavía entonces mejor me lo pones si es que encima y encima no tienes juegos de mierda como tiene Playstation bueno juegos de mierda juegos de mierda mira te pone cada tres meses te pone un juego bueno no sí sí pero precisamente si de un año que te estoy pagando me vas a poner cuatro juegos buenos al año pues mira te voy a decir una cosa cómeme ya ya te entiendo pero precisamente te pone juegos indie o te pone juegos chorra claro claro pero precisamente de esto trata este segundo bloque por ejemplo el tema de exclusivos yo personalmente vale esto en mi opinión no sé cómo lo veréis vosotros yo soy contrario a las exclusividades de cualquier compañía me da igual la que sea yo soy contrario a las exclusividades ¿por qué? porque por simple regla de tres estás perdiendo cuota de mercado al tú sacar un juego que sólo puedes jugarlo en un determinado dispositivo en una determinada plataforma estás excluyendo a gran parte de la población que juega ¿qué ha pasado por ejemplo con la saga Kingdom Hearts que la van a traer el 30 de marzo en la Epic Store que sólo la vas a poder jugar si en por Epic Store y además en cuatro paquetes de 230 euros en total si quieres jugarlo todo ¿vale? no lo van a traer de momento en Steam la exclusividad la tiene Epic ¿de acuerdo? entonces estás excluyendo a un montón de gente que tiene su biblioteca de juegos en Steam y no tiene biblioteca de juegos en Epic que tú puedes decir no bueno pero es que Epic tampoco está tan mal porque es igual estás excluyéndolo porque al tener la exclusividad Epic que esto lo has acordado con Square Enix ya estás excluyendo a la mitad de la población que juega en PC o incluso a tres cuartas partes te diría yo entonces esto me pasa por ejemplo también con God of War de las ovas yo que sé cualquier juego Final Fantasy Horizon Forza Horizon a mí Forza Horizon me parece un juegazo a los que les gusten los juegos de coche como a mí perdón a los que les gusten los juegos de coche como a mí Forza Horizon me parece una pasada y Forza Horizon es exclusivo de Xbox y ordenador y sinceramente Play se pierde una barbaridad con Forza Horizon para ese gran turismo de mierda que me quieres sacar claro por ejemplo tradicionalmente y esto lo sabréis vosotros perfectamente tradicionalmente Final Fantasy ha sido una saga exclusivamente que se podía jugar en Playstation ¿qué está pasando ahora? que todos poco a poco están saliendo en el resto de plataformas para los que me sigáis a mí en Twitch yo actualmente estoy emitiendo Final Fantasy XII la versión Zodiac Age la versión especial ¿por qué? porque la han traído a Game Pass Final Fantasy VII original versión Windows en el Game Pass que también lo tengo Final Fantasy IX y vendrán los demás Final Fantasy XV estaba hasta hace poco ¿qué ha pasado ahora con el Final Fantasy VII Remake? que eso sí se puede considerar un remake que ahora mismo sí que es verdad que es se ha cambiado el modo de batalla y demás es exclusivo de Playstation pero yo estoy y esto no es por tirarle mierda a Playstation porque me parece que tiene unos juegos muy buenos pero estoy convencido de que Final Fantasy VII y esto lo demuestran las críticas tan malas que tiene en sitios tipo Hobby Consolas o Metacritic que le han echado mierda le han echado mierda a Final Fantasy VII Remake por el simple hecho de que están diciendo que es que va a perder la exclusividad después de un año es que como no es exclusivo como va a perder la exclusividad pues ya no es tan bueno perdón el juego sigue teniendo la misma calidad no es eso vosotros que pensáis respecto a este tema que hable Guden coméntame tu opinión a ver yo creo que ellos se escutan en la necesidad de querer vender consolas y decir yo vendo más que tú un poco entonces siempre al final siempre es la competición y el yo más y el tú más supongo que vendrá o lo que lo que a mí me da la lógica que vendrá por ahí yo soy de tu misma opinión los juegos deberían estar abiertos para todas las plataformas sobre todo yo que siempre he sido jugador de PC y me ha encantado más que algunos algunos juegos incluso la verdad que los prefiero con mando pero soy más de PC y hay muchos juegos que me he tenido que ver gameplay porque no he podido jugando entonces claro en ese aspecto si te ves muy limitado y bueno que un juego sea o deje de ser tan bueno porque ya no es exclusivo no lo sé claro Breath of the Wild creo que se puede jugar en PC no actualmente Breath of the Wild es exclusivo de Switch no sigue siendo exclusivo sigue siendo exclusivo no es lo que yo vi me he equivocado pero he visto algún que otro juego que se han extrapolado bueno con lo que pasa ahora con el Xbox Game Pass tú puedes jugar en PC y no dejan de ser juegazos correcto de hecho incluso por ejemplo la saga Halo yo no la he jugado pero sé que hay muchísimos fans de esas sagas y porque ahora pueda jugarse en otra plataforma no quiere decir que sea peor claro por sacar también otros juegos distintos de los que hemos hablado exactamente entonces te quiero lanzar una pregunta Uden quiero saber tu opinión por ejemplo precisamente esto que has dicho de la saga Halo ¿vale? ¿qué ocurre? a Microsoft siempre le ha caído mucha mierda por decirlo de alguna manera por ejemplo con los juegos que tradicionalmente han sido exclusivos de Xbox como es el buque insignia de Xbox que es la saga Halo que siempre han dicho no es que realmente lo único que tiene Xbox es Halo y Forza y ni siquiera es exclusivo porque también lo puede jugar en PC entonces ¿qué motivo tengo para comprarme una Xbox si también puedo jugarlo en el PC? ¿tú piensas que realmente eso es así? eso es lo que he dicho antes que la la grande o sea las empresas pensarán así y pero a ver yo por ejemplo no me voy a comprar la Xbox por mucho que me guste Halo porque o sea primero porque no puedo y segundo porque al final para un juego solo no voy a comprar una consola sinceramente otra cosa es que a mí por ejemplo hablamos de Nintendo pues si tiene más que a mí que personalmente a mí me gustan y jugaría más entonces pues bueno puede suceder que si la adquiriera para esa gran variedad pero por uno o dos claro es lo que me pasa a mí por ejemplo ahora le vamos a dar le vamos a dar paso a Cris que quiere hablar eso es lo que me pasa a mí por ejemplo con con PlayStation repito no por no por desprestigiar a PlayStation porque tiene unos juegazos que son impresionantes pero por ejemplo yo estuve hablando con un además lo estuvimos hablando en el podcast en el primer podcast que lo comenté bueno voy a comentar rápidamente el chat Coro nos saluda Aloha guapo y comida también comida Flags también bienvenido al directo espero que lo disfrutes grande crack entonces a mí por ejemplo estuve estuve hablando creo que no sé si fue con Edui o con quien fue que yo comenté mira yo no me voy a dejar 500 pavos en una consola para jugar al God of War por mucho que me guste y no voy a gastarme 500 euros para jugar al The Last of Us ni al The Last of Us 2 es que no me compensa porque por 3 juegos son 500 euros de consola más casi 150 euros por 3 juegos o 160 euros para eso prefiero personalmente el Game Pass que también tengo juegos de mucha calidad yo actualmente pago Game Pass Ultimate que son 13 euros al mes y tengo Final Fantasy tengo un montón tengo el Dead Cells tengo ¿cómo se llama este? tengo los Ori que me parecen unos juegazos impresionantes es verdad tengo limitaciones respecto a otro juego y tengo que limitarme a una serie de juegos que van a sacar al mes y van a meter otros pero tengo más variedad y tengo juegos para aburrirme que me voy a perder algunas sagas importantes como podría ser The Last of Us o God of War bueno pues es un sacrificio que yo personalmente estoy dispuesto a hacer porque primeramente como tú bien has dicho Wooden yo tampoco tengo dinero no puedo permitírmelo y aunque lo tuviera tampoco lo haría porque bueno a ver si tengo un millón de euros en la cuenta obviamente si me lo hago ¿no? pero viéndonos a la realidad no me compensa no me compensa entonces prefiero tener mi catálogo de juegos ahí que puedo jugar a lo que yo quiera cuando yo quiera pagando una suscripción que gracias a Dios me parece que el Game Pass ha traído la muerte de la piratería en su en demasía ¿vale? y eso es algo que yo agradezco porque este canal es totalmente antipiratería y pienso que sí esto trae un poco a colación el tema de que por ejemplo no sé si recordáis con la salida del Horizon Zero Dawn que lo catalogaron automáticamente cuando salió los primeros gameplay que ya estaba a punto de ponerse a la venta y demás historias lo catalogaron automáticamente de GOTY que iba a ser el GOTY del año no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior ahora mismo no recuerdo la fecha pero directamente lo catalogaron de GOTY este es el GOTY este es el GOTY y yo sabía desde un principio que ese videojuego iba a salir en PC actualmente lo tienes en PC y no precisamente caro poco más de 20 euros es verdad que ha salido muy chusta la versión de PC pero puedes jugarlo en PC entonces creo sinceramente que cuanto más público abarques a la hora de vender un juego a ti te sigue saliendo a cuenta porque por mucho que tú me quieras decir no es que la la empresa esta te vende estos videojuegos solo en esta consola para vender consola una empresa y esto lo comenté en el anterior podcast no vende por consolas realmente una consola es un es un beneficio muy pasajero que va a estar ahí y ahí se quedó pero lo que lo que vende una empresa son videojuegos y tiene que centrarse en vender videojuegos cuanto más público abarques más beneficio vas a traer vas a tener una fanbase más importante más consolidada y sabes que van a volver a venir a traer a comprar tus productos de hecho hilando un poco bueno Cris se nos ha quedado colgada ahora volverá sí un segundo hace unos años que salió un proyecto ¿vale? que a día de hoy la verdad que creo estoy un poquito perdido en él no sé si ahora tú me podrás dar un poquito de luz que no ha salido lo bien que yo pensaba que era Google Stadia se suponía eso fue una mierda iba a tener mucha colaboración de muchas plataformas iba a traer juegos y yo digo coño una plataforma en la que te compras un mando y vas a poder jugar a cualquier juego o sea yo cuando lo vi por primera vez digo coño vamos a poder jugar los pobres a cualquier cosa aunque seamos más buenos o más malos con el mando pero vas a poder disfrutar claro sin embargo es algo que por hecho por ver no ha salido entonces quería preguntarte un poco del tema a ver tú qué opinabas sobre bueno yo personalmente pienso que Google sencillamente a Google lo que le pasa es lo que le ha pasado toda la vida que no sabe dar el paso para jugar en las ligas mayores ¿a qué me refiero con esto? bueno pues es sencillo ¿qué pasa con la ¿qué pasó por ejemplo con Google Plus que era la red social de Google que se fue al carrer ¿por qué? porque no la utilizaba ni Cristo más allá de los que la utilizaban a modo de vida laboral que eso incluso ya ni eso porque se emigraron a LinkedIn Google no ha sabido dar el paso para entrar en el mercado de los videojuegos porque no ha hecho un buen análisis de mercado y eso me extraña mucho de Google porque estamos hablando de la empresa con el buscador más grande del mundo que literalmente todo el planeta la utiliza yo no no es solo que sea el buscador con más con más o sea más grande sino que también es el buscador que tiene el algoritmo con el que vende datos de la gente exactamente el buscador más inteligente que existe me hace me extraña mucho el fallo de Stadia la verdad que me me extraña mucho que hayan hecho ese fallo tan grande no sé si es que eso lo han hecho unos boomers no te digo qué coño ha pasado pero o sea digo lo de los boomers porque me hace bastante gracia que eso haya funcionado tan mal te digo cuando es una una compañía que vende datos a otras compañías perdona que te interrumpa pero voy a hacer la última aportación porque me tengo que ir fallo que he aprovechado y te lo dejo ahí también un poco que viene el tema Playstation con Playstation perdón Cris ostras Cris muchas gracias por esos pedazos de bits guapísimas muchas gracias se te agradece no si es que era el problema es que mi móvil es el mismo para todo entonces por eso claro es que estoy viendo estoy viendo que se te ha quedado la imagen en congelada y digo que ha pasado bueno se te agradece Guden perdón por favor continúa fallo de esta idea que he aprovechado un poco entre comillas porque a mi parecer no es tan bueno Playstation o Playstation no que actualmente puedo jugar desde un portátil o desde básicamente casi que donde quiera a juegos relativamente nuevos y con solo un mando y creo que era menos de 60 euros al año o algo así podía sí algo eso es que la idea de Stadia era muy buena porque es el tema de jugar en la nube no tener ni siquiera tú que acceder a un catálogo o sea acceder a un catálogo pero en la nube ni siquiera tener que almacenar los juegos en un dispositivo sino que directamente están en la nube la idea la idea para de de la experiencia es muy buena pero no la han sabido ejecutar porque no han sabido ponerse a la altura de Microsoft de Nintendo y de Sony en cuestiones de catálogo el catálogo no ha sido bueno por eso Stadia ha fracasado y por eso Stadia va a cerrar pero la idea de jugar a la nube es perfecta y seguramente sea la evolución sea lo que veremos en la tendencia que veremos en los próximos años jugando por la nube ya puede ser que de aquí quizás no en un año en dos años o tres años pero de aquí a un tiempo veremos como la gente ya ni siquiera compra consolas sino que directamente juegan servidores en la nube de hecho en las nuevas consolas ahora por ejemplo Play 5 y Xbox han sacado una versión sin lector de disco más económico entre comillas 100 euros más barato sí bueno que realmente es un Stadia encubierto así sí sí totalmente no es no es más es tal que así me despido venga Guden muchísimas gracias por tu colaboración y bueno estás invitadísimo a esta casa cuando tú quieras ¿de acuerdo? sí porque dentro de poco haremos la podcast house lo haremos lo haremos me parece estupendo oye yo lo voto el día que quede vos todos de hacer un directo en plan todos ahí borrachísimos haciendo un lo haremos lo haremos lo haremos de verdad de verdad pues Guden muchas gracias por tu aportación y espero verte pronto por aquí otra vez venga buena noche venga buena noche bueno pues entonces ahora que ahora que ya estamos solos tú y yo Chris voy a un momento a modificar no te me pongas intenso voy a modificar un momento la la lo diré la la ventana la ventana del chat para que no se vea tan raro porque si no va a ser un poco un poco chusco un poco chusta hemos tenido que he tenido que preparar toda esta escena corriendo no no o sea quiero decir claro como estábamos a tres pues lo tenía puesto en los recuadros laterales para que se viera todo de una manera más alta ahora que somos dos pues tengo que ponerlo más horizontal para que no se nos no se nos superponga encima vale pues mientras ya está ya está arreglado arreglando todo el tema ese ya está arreglado bueno vale pues yo lo que quería decir que por ejemplo contestando un poco a lo que había dicho Buden antes al principio que me quedé con las ganas de hecho lo que pasa que al final me he puesto ahí con el tema que he tenido un problema ya con con la tarjeta que tenía guardada en Twitch que no era la misma en fin etc entonces por eso he tardado un poco en estar disponible de nuevo porque digo bueno quiero donarle un poco a mi colega muchas gracias y en fin la cosa era que yo quería hablar de que mira cuando juego en en PC si quiero jugar a un mando a un juego con el que a mí me gusta jugar con mando mando de Playstation tengo mando de Playstation ¿qué podría jugar con un mando de Xbox porque tengo dos o sea los mandos de Xbox siempre han tenido full compatibilidad claro eso es otra otra de Xbox pero es que eso es otra cosa buena que tiene Xbox que sus mandos son full compatibles con PC este mando que yo tengo es de Playstation y tengo que ponerle un programa que emule que es un mando de Xbox para poder usarlo terrible vale entonces no pero es que a mí me gusta la ergonomía de hay gente que me dice eres gilipollas eres mongola porque te gusta más el de Playstation si el de Xbox es mejor es más ergonómico que no sé qué que no sé cuánto tengo manitas pequeñas y a mis manitas pequeñas porque Xbox no está pensado para manitas pequeñas o sea Xbox no está pensado para manitas pequeñas está pensado para manitas así como las mías y bueno a mí de hecho el mando de Xbox 360 se me queda corto porque yo tengo unas manos literalmente enormes entonces yo cojo el mando y fíjate y es full para mí yo cojo el mando y es que me choco las articulaciones me chocan con las partes traseras del mando entonces me hago daño si hago largas sesiones de juego necesito un mando más grande incluso se nos ha quedado se nos ha quedado colgada la compañera otra vez vale intentará arreglarlo imagino vamos a intentar reconectar otra vez a ver si Chris por favor revive revive bueno ahora reconectará con nosotros de mientras vale mientras que Chris reconecta y se pone bien otra vez vamos a seguir comentando el tema ¿de acuerdo? ah mira parece que ha vuelto Chris ¿estás con nosotros? manifiestate manifiestate no viene de momento vale parece que está teniendo problemas conseguiremos conseguiremos que vuelva manifiestate venga ánimo ánimo perdón por los problemas de los problemas de de internet pero oh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿todo bien? bueno aquí nos está petando a todo el mundo ¿eh? poquita broma a ver un momento vale es un problema es un problema de discord gente es un problema de discord no es un problema no es un problema de nosotros es un problema de discord que pues esto no lo podemos controlar bueno pues no pasa nada gente no os preocupéis por esto voy a cambiar un momentito voy a vamos a cambiar un momento de escena ¿de acuerdo? y vamos a arreglarlo no pasa absolutamente nada un momento lo arreglamos ahora mismo sí se ha caído discord se ha caído discord y no podemos hacer nada para arreglarlo no pasa absolutamente nada eh 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 vamos a ver a ver si podemos dar imagen ahora mismo gente un momento tenemos tenemos problemas vamos a ver vamos a ver ¿tú me escuchas? ahora te escucho sí es que se me ha ido tu vídeo sí sí porque lo he cortado a ver vamos a intentar volver un segundito eh voy a voy a quitar la la cámara de aquí dame un segundo sí te doy todo lo que quieras pero es que no sé qué coño ha pasado tú no sé ha sido una cosa rarísima eh voy a un segundo a la cocina por un refrigerio muy bien a ver si podemos podemos recuperar la conexión es que discord tiene estos problemas gente intentaremos arreglarlo mejor para la próxima pero no podemos controlar discord arregla tus servidores por favor bueno pues parece que no quiere no pasa nada vamos a hacer un cambio ahí esto fuera y cambiamos por aquí vale perdón por los problemas gente eh uy un segundo perdón por los problemas vale ha sido un pequeño fallo no podemos controlarlo vale lo que le pasa a discord pero bueno al menos por lo menos ya tenéis imagen otra vez de acuerdo ya tenéis imagen otra vez de lo que de mi bello rostro aunque de todas formas tampoco pasa nada porque ya vamos a cortar el podcast dentro de poco llevamos una hora y 22 minutos yo creo que ya va siendo hora de ir cortando son casi las once y media pero bueno ya estamos aquí con Chris otra vez dice nos dice Coro ya vuelve el sexy papucho se bueno aunque no esté Chris ahora mismo aquí de cuerpo presente pero ya la escuchamos vale gente la tenemos aquí Chris bienvenida de nuevo hola que tal bueno vamos a terminar haciendo un poco la reflexión final ¿no? de esto dame un poco en línea general vamos puedes explayarte todo lo que quieras ¿no? pero dame un poco tu visión general de este de estos temas que hemos estado hablando ¿cómo lo ves tú? ¿qué solución darías? ¿qué solución darías? pues que las empresas se pongan las pilas básicamente y que dejen de querer simplemente ahorrar dinero en vez de dar calidad básicamente ya hablando con un tema respecto al mando por ejemplo pero ya hablando con un tema general pues sinceramente cuando yo por ejemplo compré XBO porque tenía más más jugabilidad en plan con respecto a PC y a y a la propia XBO podía jugar en plan teniendo el internet de la XBO o sea me refiero habiendo comprado el Game Pass de la XBO podía jugar a cosas tanto en la XBO como como en el PC o sea que eso a mí por ejemplo me parece un adelanto que ustedes diréis que a lo mejor ponéis en la textura de que para qué vas a comprar un XBO si puedes jugar a lo mismo en el PC pero no porque muchas veces a mí me apetece jugar en el salón por ejemplo y yo no soy una persona rica pero a mí hay cosas que me gusta jugarla en la consola claro es básicamente eso no, sí, sí me parece lógico entonces tú básicamente tú imagino que piensas como yo fuera exclusividades y más invertir en materiales de calidad me gustan los exclusivos porque a mí me gusta tener todas las consolas soy así de guay me gusta tener todas las consolas porque me gusta me gusta el tema de que haya exclusivos pero no me gusta el tema como tienen montado el PSN y demás el PSN me parece una basura el PlayStation Network el equipo Game Pass se saca el pene con respecto al equipo o sea el equipo Game Pass se saca el pene con respecto al PSN no, sí yo a ver yo ya te digo no es por desmerecer a una empresa u otra creo que cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero escúchame en el PSN creo que bueno voy a cambiar un momento a la otra escena porque estamos teniendo estamos teniendo problemas de vídeo técnico vamos a leer un momento el chat que dice Coro hay cosas como el R1 R2 del GTA que no puede hacerse en Xbox ¿a qué te refieres con lo de R1 y R2 del GTA? no te he comprendido del todo no sé en Xbox seguimos teniendo los mismos botones o sea debe poderse hacer lo mismo no sé a los trucos ah bueno pero vamos a ver Coro eso es una tontería porque eso simplemente cambias de de R1 a R2 cambias a RB y el RB y R coño ¿cómo se llama? voy a tener que mirarlo RB y RT ya está es simplemente eso cambias un botón por otro es un poco es un poco tontería entonces eso ya es simplemente ajustarlo pero fíjate que curioso ¿no Cris? voy a terminar ya vamos a terminar ya el podcast los 5 minutos que nos quedan para hacer la hora y media ¿no? con un tema que me ha llamado muy fuertemente la atención de una manera un tanto un tanto fea ¿no? un tanto fea por parte de por parte de Digital Foundry no sé si sabes quiénes son no bueno pues Digital Foundry son una empresa supuestamente seria que se dedica al análisis técnico al análisis técnico en profundidad de toda la industria del videojuego analizan de manera profunda tanto lo que es Xbox como la Nintendo Switch como la Playstation y los distintos videojuegos en su rendimiento etcétera etcétera ¿de acuerdo? ¿qué pasó? pues yo te lo explico y es que hace poco sacaron un gameplay ya lo han corregido cuidado pero fíjate que curioso esto es lo que a mí me molesta esta sensación como de que todos los medios en lo que se refiere a la industria del videojuego parece que están cubriendo a Playstation y me molesta bastante ¿por qué lo digo? muy sencillo porque hace poco Digital Foundry sacó un gameplay supuestamente mostrando el rendimiento de un videojuego que no sé si conoces que se llama Immortal Phoenix Rising que mostraba digamos lo que se llama el Quality Mode ¿vale? o el modo de calidad de este videojuego al máximo rendimiento posible y ocurre una cosa que tú te quedas loco porque tú dices ostras que bien se ve claro pero luego te fijas en que en la esquina superior izquierda pone Playstation 5 pero es que cuando te pones a leer en la interfaz está poniéndote los botones de Xbox te pone RB LB pulsa B es como ¿qué está pasando aquí? ¿y luego qué pasa? eso puede ser básicamente que lo estaban jugando en un Xbox o lo estaban jugando en un PC claro luego lo luego lo corrigieron luego lo corrigieron pero es que voy a más luego lo corrigieron y pusieron otro gameplay ¿vale? el gameplay de Switch sale la interfaz de Switch perfecto se ve con su calidad correspondiente a lo que corresponde a Switch y con la calidad de Xbox como se ve en Xbox ¿de acuerdo? ¿pero qué ocurre después? que sacan otro gameplay del Immortal Fenyx Rising de supuestamente de Playstation 5 sin interfaz sin interfaz no se ve la interfaz del juego es la única plataforma tú te vas al canal de Digital Foundry buscas el gameplay del Immortal Fenyx Rising y la versión de X perdón la versión de Playstation es la única de la que no se ve la interfaz en Xbox se ve la interfaz perfecta en Nintendo Switch se ve la interfaz perfecta que curioso ¿no? que en Playstation no se vea ¿por qué crees tú que pasa eso? pues verá este tipo de cosas yo creo que pasa básicamente porque están intentando porque o lo han comprado ciertas compañías y están intentando intentando hacer el gameplay con la mayor eficiencia que se vea con la mayor eficiencia posible y siempre la mayor eficiencia posible se ve en un PC más que en una consola ¿y por qué? porque en un PC tú puedes cambiar la RAM puedes cambiar todo ¿vale? o sea que yo en el caso por ejemplo que me has dicho primero en plan en el que se ven los 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 botones de equipo los botones de equipo yo creo que es porque lo estaban haciendo en un ordenador básicamente por eso por lo que te digo porque en un ordenador tú puedes tener más RAM puede la gráfica tiene muchos más gigas que en una consola porque en una consola siempre estás intentando abaratar abaratar sí porque tú realmente quieres máximo rendimiento con lo mínimo perdón estamos teniendo problemas un momentito no 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 o sea no se ha caído es que hay problemas en Discord gente vamos a ver vamos a a ver si podemos recuperarlo un segundito vamos vamos a desconectar un momento la llamada vamos a intentar conectarnos otra vez a ver si podemos ay Discord de verdad por favor mejorad los servidores ahora bueno esto conecta cuando le da la gana gente conecta cuando le da la gana vamos a ver bueno yo creo que Discord va hoy sí sí exactamente bueno no pasa nada ya hemos hecho una hora y media de podcast yo creo que es suficiente no te preocupes Chris te digo lo mismo que a Gooden está en tu casa estás invitada a venir a otro próximo capítulo cuando tú quieras yo creo que ha sido una charla bastante interesante en la que hemos sacado bastantes cosas en claro desde el punto de vista de gente que juega desde el PC gente que ha sido mayoritaria de una consola y luego se ha mudado a otra y no en general ha sido bastante intenso sinceramente creo como punto de vista personal como reflexión final de esta situación creo que todas las empresas todas las empresas tanto Nintendo como Microsoft como Sony por favor invertid invertid en hardware porque si no vais a perder a todo el mundo lo vais a perder que luego puedes decir tú no pero es que la fanbase de Nintendo es que sigue comprando todo lo que compra aunque cueste 60 euros todos los juegos y da igual que pasen dos años que nunca baja y lo siguen comprando de nada me sirve que sigas comprando juegos si luego tengo que estar comprando 58 Joy-Cons para la Nintendo Switch porque se me van a romper uno al mes por favor haced productos de calidad que los usuarios lo van a agradecer porque repito no vais a vender por consolas vendéis por juegos si solo tengo que comprarme una Nintendo Switch que sé que va a ser buena por favor entonces os compraréis todos los juegos que salgan es que es tan sencillo como eso gente yo creo que es perfectamente comprensible y yo desde mi punto de vista ya hemos oído el punto de vista de Wooden y hemos oído el punto de vista de Chris ha quedado bastante claro pero desde el mío creo que los exclusivos son una tontería para como bien ha señalado Wooden venderte más consolas si quieres vender consolas haz consolas de calidad no me intentes vender la moto para decirme no es que esta consola es buena y si quieres jugar a este juego solo tienes que jugarlo aquí no hazme un producto bueno y entonces decidiré comprar tu consola si no no por eso yo personalmente pienso que los exclusivos son una tontería en todas las plataformas bueno gente vamos a ir cortando ya el directito vale lo tendréis también subido en bueno parece que ha vuelto Chris con nosotros a última hora ya no importa vamos a ir despidiéndonos Chris bueno seguida seguida Chris en Twitter y en Twitch ¿cómo era tu Twitter? tu Twitch el Twitch es Chris guión bajo K A T T y el Twitter Chris con C H R guión bajo K A T T T con 3 T ambos con C H R pues ya lo sabéis de todas formas podéis buscarlo desde mi Twitter de acuerdo arroba tazmaniac guión bajo y podéis encontrarlo ahí lo tenéis en el chat lo tenéis en el chat gente y también seguid a Huden que también está empezando y puede traernos cosas bastante interesantes espero que os haya gustado tendréis el podcast resubido en mi canal de YouTube Tazmaniac y lo tendréis también en pues en las plataformas de podcast en Start New Game que tendréis en Spotify Google Podcast iTunes etcétera Apple Podcast muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y nos habéis aguantado durante esta hora y 35 minutos tan intensos de debate que yo creo que ha sido muy enriquecedor y muy interesante espero contar con vosotros para un próximo capítulo en el que trataremos más temas y nada más creo que nos despedimos aquí muchas gracias a todos los que habéis participado también en el chat y nos vemos en el próximo capítulo chao